¡Hola mis fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de una nueva suscripción. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, y esta nueva suscripción la encontré, bueno, de casualidad. La vi en el perfil de una compañera por Instagram y dije, mi amor, vamos a probarla. Y es nada más y nada menos que la cajita de Beautify Box. Esta es una cajita, señores, que me sorprendió y me gustó su método. Bueno, ellos, es una cajita que tú, sale bimensual, no es una cajita que sea mensual, sino bimensual. Y tú para optar por esta cajita tienes que entrar en una lista de espera, señores. Porque el número de cajitas, bueno, son limitadas y entras a lo que es una lista de espera. Y cuando, digamos que te aceptan, ellos te mandan un correo y te dicen, mi amor, ya has entrado en la lista. Puedes ordenar tu cajita. Es sin compromiso. Si ellos te avisan y tú no quieres en ese momento o no puedes, simplemente dices, no, mira, paso. Para la siguiente ocasión en que saquen la cajita. En esta caja vienen de 5 a 7 productos de belleza totalmente personalizados. Porque cuando yo opté por ella, pues te hacen como un test tu color de piel. Te dicen, mira, más o menos qué tono de base tú eres en X o Y marca. Cuáles son tus gustos, tu color de cabello, etc. Si lo tienes seco, si lo tienes igual que la piel, todo. Entonces, la cajita es 100% personalizada a tus gustos y necesidades. Viene lo que es maquillaje y skin care. Y dicen ellos que viene lo que es tamaño venta o tamaños de lujo que lo llaman. Y una cosa que me pareció curiosa es que el precio de la caja no es siempre el mismo. Como todo lo que está adentro viene en total por un valor de más de 200 euros. Pero obviamente la caja no te va a costar 200. Pero, por ejemplo, esta me costó, si no me equivoco, fueron 27 euros. Pero la que viene en dos meses quizás no me cueste más, quizás me cueste menos. O bueno, quizás me cueste lo mismo 27. Pero nunca es el mismo precio. De todas formas, señores, les voy a dejar el link directo a la página. Sí, se los voy a dejar. Y bueno, vamos a abrirla. Ella me llegó hace unos días. Pero, mi amor, yo dije yo voy a hacer un video porque, mi amor, esto es fabuloso. Miren qué belleza la caja. Qué bonita. Es como el tamaño de una caja de zapatos. Así. O sea, se los digo para que... ¿Verdad? Porque a veces en la cámara uno no sabe más o menos medir el tamaño. Ok, la cajita se abre así. Ok, la cajita se abre por aquí. Y como podemos ver, miren, ellos ponen aquí el nombre y te dicen Tu Beautify Box exclusiva para ti, Ninoska. Hecha con amor. Y miren, señores. Me encanta. Uy, me encanta cuando viene todo selladito. En esta caja vienen productos de la marca Lord Berry. Esto es una marca que es italiana, que es de maquillaje. Y bueno, vamos a estar abriendo el sello. Y al abrirla se presenta así. Y claro, no lo están viendo bien. Así que vamos a enseñar cada producto. Otra cosa que quería mencionar es que cuando yo entré a la página y obviamente vi la cajita, te enseñan un sneak peek de tres productos que va a haber. También tenían en venta, en unos precios súper económicos, más productos de esta marca Lord Berry. Entonces yo dije, bueno, como no la conozco, voy a probar. Vi un agua micelar, que si no me equivoco es esta. Sí, es agua micelar, sí. Es que ya decías agua micelar o tónico. Y bueno, este la agarré, señores. Creo que esto lo agarré por cuatro euros o algo así. Miren el tamaño. Tampoco es una cosa que tú digas, ¿cuántos productos? Pero bueno, para probarla está bien. Porque no conozco la marca. Y bueno, ustedes saben que yo, con los tónicos, agua micelar, son cositas que me gustan. Esto no tiene para nada ningún olor. Mira, primera vez que veo o huelo un agua micelar que no tiene nada de fragancia. Pero bueno, eso es aparte de lo que viene en la cajita este mes. Quiero ver si la cajita no trae ninguna tarjeta. Pero bueno, con la explicación que ya les di, creo que es suficiente. Esto es un removedor de maquillaje bifásicos. Me encanta. Y una cosa que me está llamando la atención es que, miren, es como por pasos. Aquí está el número uno. Y el número dos, ¿será que es así? Pero en teoría, uno, se quita el maquillaje y después se pasa el agua. O sea, te retiras el maquillaje y después te pasas el agua micelar, ¿no? Pues me parece curioso que el agua micelar sea el paso uno y este sea el paso dos. Pero miren. Ok, vamos a seguir. Aquí veo que viene una bolsita. Ah, miren, viene una bolsita con el resto de productos. Uy, esto me gusta. O sea, sí, ellos venían, venía una base que es esta en Stick y ellos me preguntaron, mira, las tonalidades que tenemos que se parecen a la tuya son estas. ¿Cuál eliges? Entonces yo me puse a ver Swatch en internet y elegí esta que es la tonalidad Natural Ivory y esta es la base en Stick, Lord Berry Perfect Skin. A ver, o yo creo que sí, que sí le pegué, como dicen, le atiné al tono. La veo un poco más clara de la cosa, pero mejor que quede clara. Sí, creo que me va a ser de clara. Pero mejor que quede clara y un... No, mira. Cuando la difumina, se difumina. Mira. ¿Dónde base? No se ve. Mejor que quede clara que quede oscura. Porque la clara usted la puede oscurecer, pero la oscura usted no lo puede aclarar, sino con muchos productos y, bueno, para hacer una base, mejor que no. Ok, siguiente producto. Esto es Vogue. Esto es un labial. ¡Oh, me encanta! Mira, mira. Espérate. Mira, mira, mira. Me encanta. ¡Qué bonito! Y entonces la tonalidad tiene que ser esta, Vogue. Mira. Amiga, estos son los colores que a mí me gustan, ¿eh? Ay, me encanta, me encanta, me encanta. ¡Qué bello! Y esto se le ha acabado mate. ¡Oh, acabado mate, amiga! Ya tú sabes, se nota que es 100% personalizado porque ustedes saben que labiales mate es lo que a mí me gusta. Lo que viene por aquí también es un lápiz. Esto es... ¡Ah! Un highlight pencil. Un iluminador. Mira allí. Lourberry. Un iluminador. Mira, nunca había visto un iluminador en lápiz. Jamás de los jamases. Mira, aquí está el tono. ¿Ves? Allí está. Muy bien. Me causa mucha curiosidad. Un iluminador en lápiz. Entonces yo me pregunté, ¿cómo hago? ¿Me coloreo? No sé. Bueno, all in one. Lourberry. Y esto es... Tengo que averiguar bien para qué es este el bálsamo porque dice como que todo en uno. Entonces quiero saber exactamente para qué puedo usarlo. Y dice que viene con manuka oil. Extractos de aceite de manuka. Bueno, vamos a ver, mi amor. Estamos... Esto está bastante bien. Y ya lo último que me viene... ¡Ay! Amor y yo estoy ya... Mira. Qué bonito. Es un coral bastante clarito. Vamos a hacerle swatch. Qué bonito es, señores. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno, ya estos son todos los productos que vienen en la cajita. También vienen muchas de esas cositas que son biodegradables. Estoy contenta, contenta, contenta. O sea, definitivamente me gustó. Creo que vale la pena. Uepa, estoy tumbando todo el negocio, amiga, de la emoción. Déjenme en los comentarios si quieren que hagamos un video probando estos productos que... Los voy a hacer. Los voy a hacer porque no conocía la marca y lo que estoy viendo me gusta. Bueno, obviamente tendrá que ser probando estos productos también porque, ajá, amiga, no tenemos de todo. Pero, por ejemplo, tenemos base. Vamos a ver si quieren hacer que hagamos un video probando la base. El labial, colorete. Sí, definitivamente, señores. Esta cajita me gusta. Creo que vale la pena. Me gustan los productos, por ejemplo, estos en este tamaño. Estos vienen con... Creo que son 200 mililitros. A ver, que no lo veo con lo transparente. 125 mililitros. Para probarlo no está mal. Vamos a ver qué tal nos va. Pero, señores, me gusta de esta cajita. Me gusta que es personalizada. Que no es como otras cajitas que, bueno, te llegan cosas que tú... Ni son de tu tono. Quizás no te gustan. ¿Sabes? Entonces, probar cosas que tú sabes que te pueden funcionar y, bueno, que son productos que realmente te gustan, pues me gusta. Yo recuerdo que en esta caja hubo cosas como... ¿Qué quieres que te mandemos? ¿Pestañas postizas? No, no me manden pestañas postizas porque yo no quiero pestañas postizas. Entonces, cosas... O sea, suscripciones así creo que valen la pena porque vas a recibir cosas que seguramente te van a gustar. Así que nada, señores. Pues, gratamente sorprendida y contenta. Se me nota, ¿no? Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Díganme si les gustó. Si conocían esta suscripción, déjenme todo eso en los comentarios. Obviamente, también si quieren que hagamos el video... Bueno, señores, yo lo voy a hacer. Lo siento, pero yo lo voy a hacer. Probando estos productos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe también al lado de su campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues, para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.